Y la última parte, entonces, que habíamos visto de los componentes es toda la parte predictiva. Esta imagen es muy gráfica para mostrarnos todo el journey, todo el camino que debemos recorrer, empezando con las capacidades de Search to Insight, que ya lo vimos, ¿cierto? Que nos cuentan qué hay detrás de nuestros datos, pero después avanzamos hacia todas las capacidades de Smart Insights y Smart Discovery y donde terminamos en Smart Predict, ¿cierto? Prediciendo de manera fácil cuáles van a ser mis resultados sin requerir de pronto la intervención de un experto en analítica, de un científico de datos, del área de TI para que me ayude a resolver mi pregunta de negocio. Yo fácilmente lo puedo hacer a través de SAP Analytics Cloud. Entonces, dentro de estas capacidades tenemos justamente Smart Predict. En Smart Predict tenemos tres tipos de modelos predictivos, que es el de clasificación, que es el de forecast y que es el de regresión, ¿listo? ¿Cómo funciona o cuál es la dinámica para utilizar esta funcionalidad? Pues nosotros tenemos un objetivo de negocio y esto siempre es lo más importante. Más allá de una herramienta, más allá de una tecnología, es importante tener en cuenta que lo que deben mover estas iniciativas de analítica son los objetivos de negocio a los que le apuntamos y quiénes lo posibilitamos, las personas. Que tengamos habilitadores tecnológicos como las herramientas, claro, es muy importante, pero la prioridad siempre debe ser nuestro objetivo de negocio. Cuando ya lo tenemos claro, identificamos cuál es el tipo de modelo que vamos a usar, bien sea una predicción para proyectar el futuro, ¿cierto? Un valor específico, bien sea uno de clasificación para saber si debo o no, por ejemplo, enviar alguna campaña a mi cliente o el de regresión para predecir un valor, ya no en términos de una serie de tiempo, sino en términos de otras variables asociadas. ¿Cuál es el resultado que tenemos con SAC? No solamente tengo las predicciones, ¿cierto? Que me dicen sí o no, 5, 10, 15, sino que también tenemos indicadores de calidad y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite entender a nosotros desde el negocio si los resultados que yo obtengo son significativos. Pueden ser usados como una estrategia para apalancar este objetivo de negocio que tenemos y pues podemos refrescarlo tantas veces como necesitemos. Entonces, manos a la obra, vamos a ver rápidamente estos modelitos. En este caso preparamos uno de clasificación y otro que es de forecast. Voy rápidamente al de forecast para mostrarles cuáles son los resultados que podemos obtener. En este caso tenemos este escenario predictivo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Configurar a través de este panel mi fuente de datos, mi modelo, ¿cierto? En este caso lo hice con un archivito de Excel, subí los datos del forecast y definí. Bueno, ¿cuál es el valor que quiero predecir? En este caso son mis ingresos totales. ¿Cuál es el campo fecha? Muy importante para una serie de tiempo. ¿Cuál es forecast a futuro? Voy a predecir cuántos periodos en el tiempo futuro. ¿Cuál es mi horizonte de tiempo? En este caso son cuatro. ¿Y a qué nivel de detalle lo voy a hacer? Lo voy a hacer a nivel de estado. ¿Listo? Aquí puedo configurar si son todas las observaciones, si quiero excluir algunos influenciadores. Y cuando yo le digo que entré en el modelo y que me dé el forecast, él me arroja estos resultados. Y lo primero que me muestra es, mira, yo mido la calidad de los resultados en términos del MAPE, ¿cierto? En este caso lo que me indica es que tengo un 1% de probabilidad de equivocarme en el resultado. Son realmente indicadores muy bajitos que me indica que voy a tener unos resultados bien robustos. Y lo máximo a lo que llego es un 8% de error. Tengo aquí todos los detalles y lo más importante dentro de un forecast, por supuesto, es que, por ejemplo, para el estado de Alabama, me cuenta cuál ha sido la historia de los ingresos. El verde me cuenta cuál es el que él proyecta a través del azulito y me dice, mira, yo al final te estimo estos valores. Me da el detalle aquí en una tablita y yo puedo ir cambiando, por ejemplo, para mirar Connecticut. Y él me dice, mira, yo encontré esto en la historia de tus datos y te proyecto estos resultados que te estoy mostrando al final. Entonces, tenemos unas predicciones que nos muestran cuál es el estimado, pero además nos descompone la señal en los componentes de la serie de tiempo, que es tendencia, los ciclos, las fluctuaciones y, en el caso que hubiese, ruido blanco. Entonces, tenemos tanto los resultados como toda la solidez estadística para verificar si mis resultados son accionables. Este es el tipo de resultado que tenemos con un modelo de forecast, pero también tenemos uno con el modelo de clasificación. Aquí mi intención era determinar si debo o no enviarle una campaña a mi cliente con el fin de maximizar el ROI y con el fin de reducir el número de clientes que con una baja probabilidad no van a aceptar la campaña. Entonces, aquí tengo mi escenario predictivo, que es el modelo de clasificación. Lo configure nuevamente con el panel que ya vimos previamente y tengo mis resultados. Sé que el poder predictivo de mi modelo es de un 64%. Sé que la confianza de predicción en este caso es altísima, es del 96%. Una confianza por debajo del 90% no es un modelo aplicado. Me muestra cuál es la partición de mis datos, los sets de entrenamiento, los sets de validación. Me dice, mira, en este caso, ¿cuáles son los principales contribuidores a que tu cliente efectivamente acepte la campaña que le estás enviando? El employment status, la generación, la edad, el nivel organizativo donde se encuentra dentro de la empresa, el tiempo que lleva allí. Me muestra también la curva ROC. Idealmente, un modelo se debe acercar a esta línea verde que tenemos acá. Sería un modelo perfecto y este es un modelo completamente aleatorio. En este caso, tenemos un acercamiento que podríamos considerar bueno. Tenemos un resumen de cuáles son los principales contribuidores. Aquí un cliente me acepte o no. Tenemos también la matriz de confusión que me dice de los predichos que efectivamente sí la van a aceptar, cuántos fueron reales y cuántos no fueron reales que no había predicho como reales y la combinación de cada uno de ellos. Y tenemos una funcionalidad muy interesante que es la de la simulación de la utilidad. Si yo tengo 254 contactos, que es todo mi dataset, yo voy a contactar el 12%. Si yo conozco el costo por predecir los resultados positivos, en este caso voy a decir que es de 80% y tengo una utilidad para cada uno de esos que yo detecto, por ejemplo, de 120%. Es lo que me dice, mira, usando los contactos que yo he predicho, tengo al final una ganancia total de 360. Si hubieses enviado la campaña de forma aleatoria, hubiésemos tenido una pérdida de 320. ¿Por qué? Porque no hubiésemos tenido resultados que sean aprovechables y que realmente hubiesen maximizado el ROI de la campaña. En este caso tuvimos una ganancia adicional del 112.5%. Y finalmente tenemos las curvas de performance, pues que nos cuentan qué tan robusto es mi modelo en términos estadísticos. Entonces, este alto nivel es el tipo de resultados que también podemos lograr con un modelito de clasificación, que se configura simplemente desde este panel, editando cuáles son los objetivos a los que yo quiero llegar y evaluando los resultados que obtenemos dentro de los tableros automáticos.